La Alcaldía del Municipio Páez en conjunto con el Instituto Municipal de Deporte y Recreación realizaron la entrega de 123 créditos a 20 complejos deportivos de diversas disciplinas del municipio Páez. Asimismo el Alcalde Ingeniero Efraín Pérez indicó que cada financiación cuenta con la cantidad de 140 millones de bolívares los cuales fueron distribuidos a cada representante de las escuelas deportivas. Rona Iber Mendoza, Alcaldía de Páez.